Buenas noches, hermanos, hermanas, el tabaco, coño, siempre igual. Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, vamos a dar comienzo al segundo episodio de Metal Gear Solid, y ya. Coño, ¿no me dejan seguir? Si, ¿no? Es que me dice empezar partido. ¿Empezaré directamente por allí? ¿O cómo va esto? Vamos a ver. Va, coño. Vale, es aquí. Estoraje. Ahí. Ahí quería ir. Complete. Yes. Vamos a ir con el tanque. Vamos a ir contra el tanque. Vale, esto es como una especie de razumán. Vale, saltamos los rayos infrarrojos. ¿Y qué? Nos quedamos ahí. ¡Ah, coño! No, ni los he saltado, nene. Pues sí, ¿qué coño estoy? Es que te caes, que ya se cae. Venga, 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 venga. ¡Perifesto! Espera, vamos a parar de fumar. Eh, tarjeta nivel 2. Requerida. Eh, aquí si no me falla la memoria vamos a luchar contra un tanque. Tengo 12 granadas. Espero que me lleguen para... Reventarle. Le reventaremos la vida. Vale, espera. Eh... Cuidado. Porque aquí me acuerdo... No sé por qué yo iba así. Pero no recuerdo... Minas. Vale, listo. Sensor. Minas. Ok. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué coño quieres? Estén ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Lo sé. Usa un detector de minas. Vale. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. Garganta Profunda. Garganta Profunda. El tipo del escándalo Watergate. Olvídate de eso ahora. Garganta Profunda. Usas transmisión a ráfagas. Estás por aquí. Mira. Hay un tanque delante de tu posición. Preparándote una emboscada. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. Vale. Vale. Creo que si pasamos así no explotan. Vale. Ah, y las podemos coger. Tu puta vida. Espérate. Vamos a coger esta de aquí también. Hola tanque Creo que eran con granadas Tirándoseles a la escotilla Vamos a ver cuántos intentos nos cuesta Este es territorio de Rave Pasa Francis, hermanita Alasca no es sitio para serpientes Y no le dejaré pasar Envíele un mensaje Buenísimo, loco Aunque se vea como el ojal Bien, tu sitio es el suelo Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres Vamos, luchemos Venga Rata Me ha petado ya, nene Me ha petado, me ha petado No, no, no me ha petado Pam, 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 pam Vale, por aquí no es Vale Aunque no me vea va disparando todo el rato, ¿no? Si No he encontrado una manera de meterme por el lado o algo Para disparar, vamos Viene, viene, viene Viene No, 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 no Vale Bueno Dól Me va a matar más de una vez porque no me acuerdo de nada, no me acuerdo como era este caso. No recuerdo, bro. ¡Claymore! 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 ¡Oh, oh! Acaba de disparar, creo que me da tiempo. ¡Claymore! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Pasa ahora, hermanito! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ... Sí, ya huele a fin de... Joder, problema! ...Me he tirado él solo, pero no me hace daño... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Madre de Dios, nene! ¿Cómo coño se mataba esto, tío? Gracias por ver el video. ¡Pam, pam, 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 pam! A ver... ¡Ah, muy buena, vale! Tienes que tirar granada de esas del entorno, en plan que jodenlo eléctrico... Y el pavo pone las claymores, lo que pasa es que le revientan encima... Y luego ya granadicas. Acierta tú la granada ahí dentro, cabrón. Pues un neque es inatropellado. ¿Le tiene que pasar para él? Sí, tío. Básicamente lo que estábamos haciendo, lo que pasa es que lo encontraba mecánicas antiguas, ¿sabes? Y no pensaba que era así, pero sí, sí, tal cual. Aquí si me agacho puedo coger las... Estas, venga. Hoy cae, hermanos, hoy cae. El fucking tren. Tren, ¿sabes? El puto tren por la cara. Un tren aquí, ahora. Eléctrica. Vale, esto listo. Vale. Eh... Tendré que tirar primero... Eléctrica. Vamos allá. Venga, va. ¿Qué dice? Creo que podrá inutilizar los sistemas electrónicos del tanque con una granada. Ok. Gracias. Se va a pasar el efecto de la granada. Mierda. Mierda. Ahora. Toma granada, hijoputa. ¿Dónde está? Toma, le he dado, le he dado. Le di. Parampam, ostia. Mierda, la granada. Shit. Cuerpo a tierra. Vamos. Ah. Hostia, me dio en el ornitorrinco, joder. Nan, nan. Taran, tan, tan. Tan, 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 taran. Ah. Ah. Joder, la nuca. Toma. Hijoputa. Vamos allá. Tan, 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 taran. Parampam, pam, 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 taran. Toma, cerdo. Creo que he encertado, eh. Toma otra, nene. Oye, que le he dado. Ah. Mierda, la granada me va a matar, eh. Listo. Ya no me mata. Perfecto. Ups. Qué chungo, tío. Es que no he visto ni a dónde ha ido la granada. Mierda. Ah. Toma. Ahí lo llevas. Pum, hermanito. Y ahora queda el boss. ¿No? Ya está. No creo. Aún queda el pavo tatuado. Mira, tarjeta nivel 3. Brutal. Bien, jefe. Espero que esté contento. Tiene la tarjeta. Jugaremos con él un ratito más. Creo que sería conveniente no subestimarlo. ¿Qué te ha parecido él? Es justo como ha dicho. Al luchar, está como poseído por un demonio. Como usted. No esperaría menos. Está poseído por mí. Por eso lo dice, ¿sabes? Pasa Tomás Kojima, hermanito. En la lengua de la tribu Siux, Siux significa serpiente. Se considera un animal que hay que temer. Ahora Snake es mío. Cuando vuelva a verlo, me encargaré de él. Vale. Aún no. No le mates todavía. Él y yo volveremos a combatir. ¿La predicción de siempre? Sí. El cuervo en mi cabeza. Sediento de su sangre. Me haría que el cuervo ahora se le cagara en toda la frente. Es que me encantaría verlo. ¡Ah, ahí estamos! ¡Ahí estamos, Nene! Pam, 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 ¿sabes? A ese ritmo todo. A ver, la tarjeta de acceso. Y... Socom. Vamos a ir. ¡Oh, caramba! ¿Quién es? Cuidado, de ningún modo debo utilizar armas en ese área. Ya he programado las nanomáquinas para que no pueda hacerlo, coronel. ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando? ¿Te has olvidado? Ahí es donde guardan las cabezas nucleares. ¿O es que no las ves? Sí, aquí hay muchas cajas apiladas, pero... ¿Son todo cabezas nucleares? Sí, cabezas nucleares. ¿Cabezas nucleares? ¿Cabezas nucleares? ¿Cabezas nucleares? ¿Te dejan aquí así? Complícamelo un poquillo más. Por favor. Tienen un presupuesto limitado. Intentan poner buena cara ante los media, pero esta es la triste realidad de todo esto. Nastasha sabe mucho más sobre esto que yo. Puede llamar a Nastasha en la frecuencia 141.52. Ahora mismo. ¡Me te calles, que se me olvida! ¿O lo tengo aquí? 141.52. ¿Cómo era? ¡Oh, que te calles! ¡Calla, calla, calla! ¡En serio, calla! 141.52. ¡Me cago en mi puta vida! Lo quité. Habla Nastasha Romarenko. Es un placer trabajar contigo, Solid Snake. Rusa. ¿Tú eres la especialista nuclear que mencionó el coronel? La misma. Puedes preguntar lo que quieras sobre bombas nucleares. Y soy analista militar, por lo que tengo también amplios conocimientos de sistemas de armas. Me pidieron que participase en esta operación como supervisora del grupo de investigación de emergencia nuclear y acepté. Me parece bien. No debemos permitir que los terroristas accedan a ningún tipo de arma nuclear. Espero poder ayudarte a detenernos. Eres una chica dura. Eres una chica dura. En ese X hace muchos años. Ya ves. ¡Mira, Kojima! Espero que sea suficiente. Tener aquí a otro soldado no hubiera cambiado las cosas. Me alegro de trabajar contigo, Nastasha. Lo mismo digo yo. Es el remake aquel que hicieron, ¿eh? De la Gamecube. Lo guardo como un tesoro esto. Lo que a partir del 4 es como que empezó a dar un poquito más de pereza. Pero el 1, el 2 y el 3 es de mis videojuegos favoritos. ¡Suscríbete al canal! Es de nivel 4 esta. ¡Ah, es ascensor! Vale, lo que pasa es que me gustaría ver primero todo lo que hay por aquí. Que lógicamente no me acuerdo de una puta mierda. Quiero saber. ¡Presenta! ¿Que te hagas del Projection? ¡No! ¡Presenta! 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 ¡No! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡No! ¡Horby! ¡Presenta! ¡Presenta! Hay munición de armas y fin, nada más, vale, pues nos podemos ir. El próximo boss creo que ya es ninja. Fibor ninja. Creo recordar que era cibor ninja. ¿Qué pasa vikingo, hermano? Buenas noches, tronco. ¿Cuatro? Ah, mujeres. Aquí sí que podemos entrar delante, que es de tres. Este es el lavabo de hombres. Perfecto. Aquí había munición en alguno, ¿no? En el de mujeres sería. Que recuerdo que después podías entrar, ¿eh? Nivel 5, nada. Y aquí detrás también había, creo. Pues no. Pues detrás no había. Ojo que se llamaba salamander. Hostia, no me suena salamander, ¿eh? Nivel 4. Nivel 6. Uy, 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 espera. Joder, bro. Ni quita la ancha y me seas guiado. Great. Great. No hay nada más. Por aquí. Vale, ahora tenemos esto con los misiles guiados. Qué putada. De que no hay de la misma época de... Ah, sí. Ya ves. Tenemos esto de lanzacohetes guiado. Vale. Pero aquí es que ya no hay nada más. Diría yo. Vamos al piso de abajo, a ver. Sí, sí. Vale. Vamos a ver. ¿Eh? Ah, ya ves, tío. Vale. Ahí no podemos entrar aún hasta que no tengamos el traje... ese chulo. Y aquí no se lleva. Sí, pero tenía que pasar corriendo, quizás. Porque me ahogaba, ¿verdad? Tengo que llegar ahí y parar esta movida. Tengo que llegar ahí y parar esta movida. Aquí en el gas y el suelo está electrificado. Primero destruye la llave de alto voltaje. Es el conmutador en el muro noroeste. ¿Pero cómo? No llego ahí. Usa un misil por control remoto. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. ¿Y Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso. ¡Garganta Profunda! Con la espalda de la hostia. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. ¡Fallé! Listo. ¿No? ¡No era eso! Espérate que salgo a recuperar. Oxígeno. Y lo recupero yo. ¿Sabes algo? Venga... Vale. Vale. El principio está por aquí. Por aquí. Yo pensaba que era esto, tío. Aquí no está. Esto. Esto. Listo, hermanito. Listo, hermanito. Vale, guay. Al menos eso lo hemos quitado ya. La electricidad. Coge tu emulador y juega al King's Valley 2. Vale. Vale. Vale, hermano. Lo puedo probar. ¡Que daño, tío! ¡Te empieza! Perifeste. No, hijo de puta. No, no Este es el Pokémon que me lo pongo aquí Vale Great Ahora me baja más lento Vale, vamos a recuperar oxígeno Y volvemos Oh, puta Reduce la velocidad Vale ¿Sí? ¿Crees que me va a encantar? Y si sigue Viendo todo el cascado Es que entonces no te lo puedo Podrían vender a 60 pavos Cojones Se pensaban que le iban a vender 7 remakes Por 60 euros Que están mal de la puta cabeza la gente ¿O qué? Es que yo la verdad que a veces alucino con la peña 10 minutos No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Ahora ya tenemos todo lo de aquí A falta que lleguemos a la entrada, nene ¡Uff! ¡Corre, hijo de puta! Me da mal que tengo la máscara Si no estás tú que llegaba ¡Yeah! Vamos ¡Guay! ¡Guay! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ciborg ninja, hermanos! ¡Ciborg ninja! Mira esto Todos los cadáveres aquí ¡Bah! El ciborg ninja creo que era a puñetazos Sin armas Al menos Parece que los han cortado con algún tipo de... Al principio ¿Alguien? ¡Acaba! ¡Guay! ¡Gracias! No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ¡Gracias! No ¡Gracias! ¡Es un fantasma! ¡Mira, mira, mira esta! ¡Mira esta cinemática! ¡Brutalísima, eh! Que aquí estaba el tacón Aquí dentro estaba el puto tacón, bro ¿En qué puede ayudarte, Snake? Esta es tú que no guardo ¡No te calles! ¡Ah, sí que es! El escenario, tío Escuchar la música Esta música no tiene desperdicio alguno Voy hasta a subirle un poquillo el volumen Ah, sí ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi amigo? Pero, ¿de qué me ha estado hablando? ¿Y ahora? Snake Tú eres ese ninja Te he estado esperando, Snake ¿Pero quién eres? Ni enemigo, ni amigo Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido He eliminado todos los obstáculos Y ahora tú y yo los iremos a muerte ¿Qué es lo que quieres? He esperado mucho tiempo este día Ahora quiero disfrutar del momento No, es mejor Por cierto, ayer no hubo directo, hermanos Ayer no hubo directo, hermanitos Porque por la noche Me llamó mi padre Que se había muerto Un perrito nuestro Y tuve que ir allí a la masía A enterrarlo Tal, 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 tal Entonces llegué reventado Y me fui a sogar ¿Vale? Lo siento No pude ni avisar Así me gusta, Snake Bien, ahora luchemos como guerreros No, 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 no es la base de todo combate Solo un idiota conocía su vida Perfecto No, 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 no... Claris de la familia Pues se puede Dí Reverde Unión Estupendo Cómo Cómo En M aquel ¡Flepa! ¡Flepa! ¡Flep! 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 ¡Usa, usa armas! ¡Crack! Parampam ¡Pam, pam! Este combate es que es tan mítico Tan mítico Se vuelve invisible, creo Tan mítico Tan mítico Estoy disfrutando esto hermanitos Estoy disfrutándolo Aquí estoy Snake ¿Por qué a dónde miras? No he visto dónde se metía Mierda, mira Snake, date prisa Como antes Humano Creo que es fase humano esto ya Pam, 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 pam Pues no, no es fase humano No hay que subestimar esta fase Por esto mismo Aquí te mete unas hostias, nene Me va a reventar, eh No me queda vida Me va a reventar, ¿verdad? No hay que ver Me va a reventar, ¿verdad? Me va a reventar, ¿verdad? Ya, tío Se pasa fatal, eh A ver, este perro había tenido muchos problemas siempre Le tuve que estar pinchando por la alismania Un montón de tiempo Hasta que nos dijeron que ya solo pastilla Pobre animalillo había sufrido mucho Ahora dame el placer Hazme sentir vivo otra vez Así me gusta, Snake Bien, ahora luchemos como perreos Malo a malo es la base de todo con patria Solo un idiota confía su vida a un arma Lo bueno es que te dan armas los cabrones, ¿sabes? O sea, te dan balas Y eso te confunde Pero este combate es full puños Ok, yo no sé por qué recordaba Que había una parte Que era con armas Están disparándolos 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 Vale, Invisible ¿Por qué a dónde miras? 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 Vale, va Última fase creo He esperado mucho este dolor Dame la suerte Más o más Toma Una más Listo ¿Me voy a dejar curarme? ¿Dónde están mis curaciones? Ahora es así, ¿no? Eres fuerte, Snake ¿Ya me recuerdas ahora? No es posible Te mataron en Zanzíbar ¿Qué? ¿Otra vez? No ¿Qué está pasando? ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? Grey Fox Coronel Ese ninja es Grey Fox No hay duda de ello Jodidamente increíble ¿Es usted mejor que nadie debería saber que murió en Zanzíbar? No No sabía nada de eso Ocurrió justo al retirarse usted Mi predecesor, el doctor Clark Estaba al mando ¿Doctor Clark? Sí Él inició el proyecto de terapia genética ¿Y dónde está? Murió en una explosión en el laboratorio hace dos años ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas Decidieron utilizar el cadáver de un soldado que fue recuperado tras la caída de Zanzíbar ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto Sí Pero lo revivieron Le colocaron un prototipo de exoesqueleto Y le mantuvieron drogado durante cuatro años Mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos ¿Dónde está? Es lo más repugnante que he oído Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas Naomi ¿Por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial Es la única razón Naomi ¿Y qué ocurrió después con Grey Fox? El informe dice que murió en la explosión Ya, pero incluso si el ninja es Grey Fox La cuestión es por qué Por lo que sé Él no sabía en absoluto quién era ¿Le está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro Pero parece que quiere luchar conmigo a muerte Y volverá a probar Lo sé ¿Lucharás otra vez? ¿Hasta que lo mates? Preferiría que no Pero quizás es lo que quiere Brutal, tío Brutalísimo, tío ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy Siempre trabajo solo ¿Solo? ¿También es un otaku? Venga, salga ¿También es un otaku? Y podemos quedarnos aquí ¡Como ha defasado el tema! Su uniforme es diferente al de ellos Usted es el ingeniero jefe de Metal Gear Hal Emmerich, ¿no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted, Ammeril Ah, ya ha venido a rescatarme No, lo siento Hay algo que tengo que hacer primero Oh, bien Al menos no es uno de ellos Ah, ¿está herido? Estoy bien Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar Bien, si solo es eso no hay de qué preocuparse Quisiera preguntarle algo Necesito información sobre Metal Gear ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil Diseñado para derribar misiles nucleares Solo en misiones defensivas, claro ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falsa Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa Los terroristas están continuando con su labor ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker No Un misil nuclear en Rex Realmente no lo sabía No Todo el armamento lo construyó otro departamento y el presidente supervisó en personal montaje final con la unidad principal ¿El presidente Baker? Sí Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex Solo sé que está equipado con un cañón Vulcano, un láser y un Railgun Suena convincente ¿Un Railgun, ha dicho? Sí Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Aram's Tech y Rivermore National Labs El Railgun está en el brazo derecho de Rex La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta ocho misiles Pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Hmm Sí Pero creo que no es todo Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios No ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs trabajaba en una nueva arma nuclear y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser y superordenadores NOVA-INIF ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí Pero no sirven datos virtuales en una guerra Necesitan datos reales de lanzamiento Estos son algunos superordenadores Si se vinculan estos se puede probar todo en un entorno virtual pero solo son datos teóricos ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy un estúpido! Sí Eh, no, perdón Jotacón No te castigues así, hombre La verdad es que mi abuelo era parte del proyecto Manhattan Y se sintió culpable durante el resto de su vida Y mi padre Nació el 6 de agosto de 1945 El día de la bomba de Hiroshima Mi Dios tiene sentido del humor Tres generaciones de Emmerich Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo Usar la ciencia para ayudar al hombre Eso solo pasa en el cine Basta ya de llantos Deje de lloriquear ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones Pero queda muy lejos ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base Debe darse prisa Si planeaban un lanzamiento desde el principio Seguramente su programa avarístico está completo Y como no me han llamado desde hace horas No deben necesitarme En otras palabras Deben estar listos para lanzarla Meryl tiene las claves para anular el código Conectaremos con ella Si no anulamos el lanzamiento Tendremos que destruir a Rex Le mostraré el camino Con su pierna herida Solo será un estorbo Me va a necesitar Si piensa destruir a Rex No le necesito Solo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho El deber de destruirlo Pero no tiene nada Tonto Si tiene la oportunidad Escápese En cuanto pueda Conectaré con usted por codec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok ¿Y entonces? Pues buceando Tengame informado Usted conoce bien este lugar ¿No? Por supuesto No se preocupe Tengo esto Mira que bien Pues me podrías dar uno Para mí también Cabrón Foxhoun iba a utilizarlos Pero Con esto estoy bien A pesar de la pierna ¿Qué te cuentas Vikingo hermano? ¿Qué tal el día? Meryl también le vigila Meryl El ingeniero está bien Es un consuelo Quiero que se encargue de él ¿Dónde está ahora? Muy cerca ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh no! ¡Mierda! Ya me han visto ¡Meryl! ¿Qué ha pasado? ¡Shit! Algo no anda bien ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello Como contoneando el trasero ¿Realmente se ha fijado? Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose Si se ha disfrazado como un enemigo Tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sea tan burro Tenga, una tarjeta de seguridad Es seguridad nivel 4 No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada Yo me alegro de que esté bien Es usted raro Estoy algo nervioso A todo el que salvo muere de repente Usted es gafe Olvídelo, doctor Llámeme Otakón ¿Otakón? Viene de Otaku Convención Un Otaku es un tipo al que le gusta la japanimación Japón fue el primer país en construir con éxito robots pípedos Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos Me hice científico porque quería fabricar robots Como los de los cómics japoneses ¿De verdad? ¿Es cierto? Eso suena excusa infantil Tiene razón Deberíamos responsabilizarnos La ciencia se ha dedicado a la guerra Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos Pero se ha acabado No tomaré parte en más asesinatos Muy bien, solo quiero que me dé información Claro Conozco perfectamente toda esta base Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor Si necesita municiones o raciones, dígamelo Y yo se las llevaré Mi frecuencia es 141.12 Hasta luego 141.12 No tengo rationes No tengo rationes Venga pues Ahora quien tocaría Psicomantis ya Creo que sí que tocase como antes ya Hostias, ya no me acordaba Ahora pudo abrir todas Todas Aquí no había entrado aún String grenade String grenade Vámonos Vale, pues en teoría aquí abajo ya no tenemos que bajar para nada Ahora tenemos que ir al baño de mujeres Básicamente Mañana le daremos a Spiderman Esta era nivel 5 Tengo otra caja ahora Tu puta Ha ido al baño Ha ido al baño Ha ido al baño Ha ido a la caja Todo es malo siempre. Todo es malo. Además, es una pérdida de tiempo. Cuando me alisté, me sometieron a psicoterapia para destruir mi interés por los hombres. Siempre tan mordaz. Eres Meryl, sin duda. ¿Estás herida? Aún no. Será porque me disfracé como soldado genoma. ¿Y por qué cambiarte? Estarías mucho mejor vestida como una de ellos. Estoy cansada de disfrazarme. Lo cierto es que el uniforme olía a sangre. ¿Qué es esa marca? ¿Eh? Ah, esto. Un tatuaje pintado. No es real. Era una fan de Foxhound hace mucho. Cuando había allí tipos como tú y mi tío. Sin terapia genética como ocurre hoy. Es que siempre es lo mismo, tío. Y no va a cambiar nunca. Nunca. Pero Snake, eres un héroe, ¿no es así? Soy un hombre que hace bien lo que sabe. Matar. Ni se gana ni se pierde como mercenario. La única que gana en la guerra es la gente. De acuerdo. Y tú luchas por la gente, ¿no? Nunca he luchado por nadie, solo por mí. Mi vida no tiene objetivo. Ninguna meta final. Seguro. Solo cuando burlo a la muerte en el campo de batalla. Solo entonces me siento vivo. Ver a otra gente morir te hace sentir vivo, ¿eh? Te gusta la guerra y no deseas que termine. Qué tontica es, ¿eh? Qué especialista. No te pusiste en contacto conmigo. Mi códec estaba roto. Solo eso. ¿No deberías alegrarte de verme? En fin, como me has reconocido disfrazada. Ya. Cuidó a una dama. Ya, ya. Hay gente incluso diciendo que se pueden hacer niveles de ese juego con el Meriomaker. Ya veo. Primero mis ojos y ahora el culo. ¿Y luego qué? En la batalla uno nunca piensa en lo que viene luego. Entonces, ¿cómo van las negociaciones? No avanzan. Ahora viene Psicomantis ya, ¿no? Alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear. Hay dos maneras. O bien destruimos Metal Gear o... Anulamos el código de detonación. ¿Conseguiste las llaves de Baker? ¿Llaves? ¿Cómo esta? ¿Dónde están las otras? Debería de haber tres llaves. Es todo lo que tengo. ¿Dónde estarán las otras dos? No tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio. Si no las encontramos, estamos obligados a destruirlo. Metal Gear. Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte. Llévame también. Conozco el lugar mejor que tú. Contigo iré más lento. No tienes bastante experiencia de combate. No seré un estorbo, te lo prometo. ¿Y si lo eres qué? Entonces me disparas. Suelo desperdiciar balas. Bueno. Tendré cuidado. ¿Sabes? No uso el maquillaje igual que otras mujeres. Casi nunca suelo mirarme en el espejo. Siempre he despreciado a ese tipo de mujer. Siempre he soñado con ser un soldado. Me equivocaba. No era mi auténtico sueño. Mi padre murió en combate cuando yo era más joven. Y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? No era eso. Pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor. Ya, ya. ¿Eras todavía un soldado? Creí que lo era. Hostia, has oído algo de quantum error, bro. La verdad es que temía enfrentarme a mí misma. Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida. Pero ya no voy a engañarme nunca más. Ha llegado el momento de recapacitar en serio. Quiero saber quién soy y de lo que soy capaz. Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora. Quiero saber... Recapacita bien. Tratarás en tener otra oportunidad. Mientras tanto, deberías lavarte la cara. Sí. Esto no es un entrenamiento. Nuestras vidas dependen de ello. No hay ni héroes ni heroínas. Si fracasas, eres un fiembre. No lo sé. Tengo que hacer el merecido a pena la semana que viene. Aún no me lo empezó ni a mirar. ¿Dónde cogiste el águila del desierto? Lo encontré en el arsenal. Creo que es exclusivo de Sony, ¿eh? Es un espacio express calibre 0.50. Y había un revólver Socon, pero elegí esto. Ah, para mí las sobras, ¿eh? Es algo grande para una chica, ¿no? Tranquilo, sabré manejarla. Toma, usa mi 45. Mira, he usado una pistola como esta desde los ocho años. Me siento más cómoda con ella que con un sujetador. Si vamos hacia el norte, tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso. La ruta por tierra la bloquean glaciales. La puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5. Esta tarjeta la abren. Estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba. Parece ser que él debía estar vigilando algún lugar importante. Ok, vamos. Conozco este lugar mejor que tú. Yo te quiero. Sígueme. Vale. Lo que tú digas. Chata. Es muy extraño. No hay guarda. ¿Qué ha pasado con la música? Echaré un vistazo. Asegúrate de que estás preparado. No tengo curaciones. No sé, aquí hay más cositas. Nivel 6, hijos de puta. Con bullet. Diazepam. Necesito curaciones, hijos de puta. No, que no me van a dar curaciones los cabrones. Es que no tengo ni una curación. Snake, ¿qué estás haciendo? Vamos hacia la sala del comandante. No, es que no tengo vida. Subnormal. Pero bueno. Es que creo que aquí ya es el combate contra Psicomantis. La cabeza. Me duele. ¿Qué te pasa? No te acerques, Snake. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Todo bien. Pocky. Vamos. Vamos, Mr. Foxhull. El comandante nos espera. ¿Qué pasa, Universe, hermanito? Buah, se viene el combate y yo sin curaciones, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Pal qué? Se viene. Se viene. Se viene Psicomantis, bro. Se viene Psicomantis, bro. Me flipa este boss, ¿eh? Tengo mucha curiosidad que cómo harán lo de... Que para recuperar el control tenías que cambiar el mando de ranura. Tengo mucha curiosidad. Pero mucha. ¿Está bien? Ha. ¿Te acerc líbidera. ¿D soul en qué? Sí. Ah. 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 Snake, yo te gusto ¿Pero qué coño? Yo te gusto Abrazame, Snake ¿Qué te pasa? Hazme el amor Snake, te deseo ¿Quién eres? ¿No te gustan las chicas? Snake, Meryl no es ella misma No usa el arma Es psicomantis, controlando a Meryl La melodía es su música de control mental No utilice el arma Intente dejarla... No, tío, se murió el perro de... De mis padres y tuve que ir a enterrarlo, tío Y cuando llegué estaba reventada Todo el día a currar y luego cavar un hoyaco Que era un pastor alemán de la hostia, ¿sabes? A ver, estaba ya vieje... Bueno, viejete tampoco, lo que pasa es que ha pasado muy mal la vida Sí, sabe muy mal El perro está de... vamos, yo era... Yo tenía 20 años así 22 22 Mira, Radeon, que no es mal Comienza Comienza Mujer inútil Camuflaje óptico, ¿eh? Espero que no sea tu único truco ¿Tú? ¿Tú das de mis poderes? Ahora te mostraré porque soy el más poderoso maestro de psicoquinesis y telepatía que hay en el mundo Increíble No, no hacen falta palabras, Snake Soy psicomantis Es cierto, aquí no hay truco, es poder real Es inútil, te lo dije Puedo leer todos tus pensamientos Ahora déjame leer de la mente A ver, a ver qué dice No, quizá debería decir el pasado Eres un hombre descuidado, ¿no? Sin embargo, eres un guerrero hábil Me gusta la fuerza bruta Lo han cambiado Eres extremadamente cauto con las trampas Sigue sin creerme Ahora leeré en tu alma con más intensidad No hay juegos guardados Tu memoria está totalmente limpia No has guardado la partida a menudo Eres un poco irresponsable Puedo leerte como un libro abierto No has dicho nada Si sigues sin creerme ahora Te demostraré mis poderes psicoquinéticos Pono tu controlador en el suelo Ponlo lo más plano que puedas Eso es Ahora moveré el controlador solo con el poder de mi voluntad Está vibrando Está vibrando Pero claro, no se mueve como se movían los otros Se acabó la demostración Apagón Apagón No hay ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se cambio de mando? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así no voy a acabar en la vida ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no he podido leer de la mente? Porque he cambiado de mando y de usuario, crack. O sea, es cambiando de usuario. ¡Hija puta, va a matar a Mary! Bueno, vale, ya lo tenemos. Ya sabemos qué hay que hacer, al menos. Sí, tío. Ya lo tenemos, bros. Vamos, Mr. Fogsworth. El comandante nos espera. No hay nada. No hay nada. No hay salud, no hay nada. ¿Por qué? Venga, va, no me falta. No hay salud. No hay salud. Sí, sí hay salud. Vale, menos mal. Venga. Cambiamos de mando. No hay salud. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? No me darás. Pinche. Pinche mantis. O lo hago, pues sí me dio. Na, 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 na. ¡Ah! Na, na, na. Na, na, na. Es que no puedo hacer este puto ataque de mierda. ¡Param, pam! ¡Pium, pium! ¡Venga! ¡A dormir, crack! ¿Dónde estás? ¡Más rápido, más rápido! ¡Qué voy a coger! ¡Más balas! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡No hay falla! de No puedes, nene. Gente que no vale la música y menos la banda sonora de Pérez. Es increíble la inmersión que te proporciona una banda sonora buena. Y este juego ya ni te cuento, nene. La banda sonora que tiene es de las mejores en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Es de las mejores. La misma escena con una música o con otra cambia mil, pero mil. Porque ella te gusta. No quiero ver a ninguna mujer morir delante mío. ¿De verdad? ¿Desde cuándo te ha molestado la muerte de alguien? Naomi, es verdad que Snake ha matado a mucha gente, pero eso no significa que no tenga corazón. Está bien, coronel. Tiene razón. Buenas noches, chico. Tal vez sí, pero yo le iré en tu futuro. Para llegar a la base subterránea de mantenimiento de Metal Gear. Tienes que pasar por esa puerta oculta. Hay una puerta oculta detrás de esa librería. Vamos. La ruta por tierra. Está bloqueada por glaciares. Pasa las torres de comunicaciones. Y luego utiliza el pasaje de la torre. ¿Por qué le dices todo eso? Sé leer la mente de la gente. En mi vida he leído los pasados, presentes y futuros de miles y miles y miles de hombres y mujeres. ¡Qué asco! Y toda mente que yo he leído estaba ocupada por el mismo objeto único de obsesión. ¡Claro que sí, hombre! Masiquilla a tope. Ese egoísta y actádico deseo de transmitir la propia vida. Joder, no se le ve la cara. Algo que me pone enfermo. Todo ser viviente en este planeta existe solo para transmitir su ADN. Estamos diseñados así. Por esa razón existe la guerra. Pero tú... Eres distinto. Eres como nosotros. No tienes pasado. Ni futuro. Vivimos en el momento. Ese es nuestro único propósito. Los humanos no fueron creados para hacerse felices los unos a los otros. Desde el momento en que llegamos a este mundo... Estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. La primera persona en cuya mente entré fue la de mi padre. Y en su corazón solo hallé asco y odio hacia mi persona. Voy a buscar la cara de Psicomantis. Psicomantis cara. Y pensaba que mi padre iba a matarme. ¿Queréis verla? ¿Queréis verla? ¿En remasterizada? ¿La cara? Me estás diciendo que quemaste tu pueblo para enterrar así tu pasado. Veo que tú has padecido el mismo trauma. Pero la meta por aquí. Somos realmente iguales los dos. El mundo es un lugar mucho más interesante con gente como tú. Nunca llegué a aceptar la revolución del jefe. Sus sueños de conquistar el mundo no me interesan. Solo quería una excusa para matar la mayor cantidad de gente posible. ¡Monstruo! Déjale hablar. Ya no le queda mucho tiempo. He visto la maldad. Tú, Snake. Tú eres como el jefe. No, tú eres peor. Comparado a ti. Yo no soy tan malo. Ahí está. Flipa la cara, ¿eh? Pero aquí parece como que tenga un código de barras, ¿no? ¿En la frente? En el juego parece como que tenga un código de barras en la frente. ¿Y cuáles? Y en el remake que hicieron, en este, no se lo pusieron, el código de barras. Los pensamientos de los demás se introducen en mi mente. Antes de morir, quiero estar a solas. Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta, si queréis hallar vuestro futuro, la delumbra. Yo me tatuaría a psicomantis por lo que representan en el mundo de los videojuegos. Yo me tatuaría psicomantis por lo que representan en el mundo de los videojuegos. El agave me lo tatuaría, tal cual en el juego original. Vamos, Meryl. Lo siento. Meryl. ¿Cómo pude dejar que Mantis controlase mi mente? Si vas a dudar de ti misma, te abandonaré aquí. De acuerdo. Nunca dudes de ti. Deja que te haga más fuerte. Aprende algo de ello. Tienes razón. Lo siento. Ya no lo haré más. Más te vale. Snake, ¿puedo preguntarte algo? Venga. Sobre lo que dijo Mantis. Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada. Dime, Snake. ¿Cómo te llamas? Tu verdadero nombre. Un nombre no significa nada en la garra. ¿Qué edad tienes? La suficiente para saber cómo es la muerte. ¿Y familia? No, fui criado por muchas personas. ¿Y hay alguien en tu vida? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. ¿O sea que estás solo? Sí. Como dijo Mantis. Los demás solo me complican la vida. Y no quiero relacionarme. Eres un tipo triste. Solitario. Venga, vamos. ¡Vamos! Más vida y cae, nene. Se habrá restablecido la ratión y todo eso. Adiós, Mantis. Vos para recordar toda la vida, ¿eh? Me jugaría un cojón a que los mismos que critican esta recopilación por no ser remakes, se casen remakes, se quejarían si no incluyo... Ya, seguro. Pero seguro, nene. Algo es que tienes que quejarse. Oye, nene, que en un directo nos hemos cargado tres bosses de Metal Gear Solid, ¿eh? Estás puto increíble, bro. Podría haber lobos por aquí. ¡Buah, aquí estaba la Sniper! ¡Aquí estaba la Sniper! Yo llevo treneos, soy un musher. Le va a disparar a Merrill. Yo iré delante. Snake, tú sígueme. Le va a disparar ya. Pero ya. Buah, este juego para mí... Ya os lo dije. Este juego para mí es Dios. Pero Dios, ¿eh? Me trae un recuerdo de estarlo jugando con mi padre, hermano. Increíbles. Míralos. Lógicamente hay muchas cosas que no me acuerdo, pero... De lo principal, sí. Más, alas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no.